...que dan las noticias más importantes del interior de la provincia. Mañanísima informa. Oscar Álvarez, ¿cómo está? Buen día. Buen día, queridos compañeros. Un gusto saludarlos. Martín, Marco, bueno, todo el equipo que está trabajando. Es un gusto estar en contacto con ustedes. Linda mañana, linda jornada en la ciudad de Tinoasta. Ahora, en este momento, con una temperatura de 17 grados centígrados, pero se espera una máxima de 27 con una mínima de 12. El cielo despejado en este momento en Tinoasta. Así que creo que va a ser una jornada bastante agradable en nuestra ciudad, en nuestro departamento. ¿Lo más destacado de información, Oscar? Dos principales noticias que vamos a destacar aquí en Mañanísima. La primera tiene que ver porque en estos últimos días asumieron las nuevas autoridades a nivel partidario del Comité de la Unión Cívica Radical en Tinoasta. Nosotros hablamos con quien es la nueva presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical a nivel departamental. Hablamos con María Victoria Renzón, Mariví, como se la conoce comúnmente aquí en Tinoasta. Hablamos con ellas y nos comentó, nos habló de todo lo que tiene que ver con esta nueva asunción, lo que se viene, de qué manera van a trabajar. Hay algunas críticas de por medio, pero compartamos la nota porque ella nos cuenta todo así. Esto se llegó como siempre se trabajó dentro de la Unión Cívica Radical, en mesas de debate, en mesas de discusión. En este caso nosotros siempre tenemos espacios y lugares de plantear y debatir nuestras ideas, nuestros puntos de vista, desde los distintos sectores, con distintas perspectivas de cómo se trabaja la política desde lo partidario. Y bueno, se llegó a una mesa de consenso donde surgió la alianza, en algunos departamentos fueron a internas. En el caso de nuestro departamento se llegó a un consenso. En la asunción, que la hicimos oficial realmente, en el día de ayer la concretamos, con la visita de la presidenta del Comité de Provincia, con integrantes del Comité de Provincia, acompañándola ella, y los legisladores que tenemos actualmente de la Unión Cívica Radical, que en su momento fueron conjuntos por el cambio. En realidad nuestra estructura política dentro del departamento es el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical y el Comité Distrital, que es el que trabaja toda la zona norte de Fiambalá, hacia el norte, y todo lo que significa la herradura y demás. Es una estructura en realidad muy bien conformada orgánicamente desde hace muchos años. Y fuimos todas las mismas autoridades que estuvieron acompañándome acá en Tinogasta. Fueron quienes estuvieron acompañando a la señora Elena Caro, presidenta del Comité Distrital de Fiambalá, en horas de la tarde, en un acto, la verdad, que bastante concurrido, muy lindo, ambos actos, la verdad, que superó las expectativas, tanto a la mañana acá en Tinogasta, como lo fue en la tarde en Fiambalá. Y nosotros tenemos un desafío muy grande. En primer lugar, porque somos dos mujeres, te comento que la vicepresidenta y la profesora Nancy Moreno, somos dos mujeres a las cuales no solamente afrontamos a los desafíos de la política y partidarios, sino también a los desafíos que nos plantea la sociedad. Victoria Renzón es la flamante presidenta departamental de la Unión Cívica Radical. Efectivamente, como lo dicen ustedes, ya ahí hablaba Marí, como le decimos aquí, ella es la nueva presidenta del Comité a nivel departamental de la Unión Cívica Radical.